Bienvenidas al Taller de Embarazadas y Madres Adolescentes de 14 a 19 años, el cual es parte del programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, impulsado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. El objetivo del taller es contribuir a que las embarazadas y madres adolescentes reflexionen sobre su proyecto de vida, entregando conocimientos y herramientas que le permitan fortalecer su autoestima y tomar decisiones informadas, promoviendo la retención y reinserción escolar, la corresponsabilidad en la crianza de hijas o hijos y la prevención de embarazos no planeados y de infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA. El taller se divide en tres sesiones de una hora de duración por cada sesión y en cada una de ellas se impartirán diferentes contenidos como género, maternidad y corresponsabilidad, prevención en salud integral, escolaridad, redes de apoyo y proyecto de vida. La duración total del taller es de tres horas. Los horarios pueden ser acordados en coordinación con las personas participantes del taller. El taller cuenta con actividades interactivas a realizar en cada sesión, como también actividades no interactivas que se descargan de la página web. Estas están diseñadas para apoyar, ampliar y profundizar los temas vistos en las sesiones. Estas actividades no interactivas las puedes realizar en el tiempo que estimes conveniente y en forma individual. Es importante mencionar que las personas participantes podrán contactar a los equipos ejecutores a través del medio de comunicación que estos últimos determinen, para aclarar dudas respecto a estas actividades no interactivas y así formar una comunidad virtual. El taller es impartido a través de modalidad online, mediante videoconferencia, dado el contexto de emergencia sanitaria que vive el país producto de la pandemia por coronavirus. Se contará con la participación de al menos tres personas en cada sesión, haciendo uso de una metodología participativa para que las personas participantes expresen sus ideas, opiniones, emociones y compartan sus experiencias con otras personas. Esperamos que disfrutes la experiencia. Inscríbete en www.cernamec.gov.cl